No puedes bajar corriendo Que el término va a quedar pasando Sal de ahí Het de fuerzas Sal de ahí Tenemos que hacer en fondo Fij Savage Tenemos que preguntarnos why No te preocupes de ahí. Ya, pues, al looper está ahí. ¿Qué es esto? ¡No te ríe, Andrea! ¿Qué pasó? ¡Pasión! ¡No te ríe! ¡Gambe, güero! Es lo que bajaste del cielo. ¡No te ríe! ¡Grabá, grabá! ¡No te ríe!